de manera muchas gracias esto en el en la primera hora del programa le hemos creo que lo puedo resumir y mis compañeros me digan si estoy equivocado porque aquí es libertad de expresión ahora tiene la palabra hombre pero lo que le hemos intentado resumir es que hay que arrimar el hombro todo, menos críticas menos afán de protagonismo y a sacar y exigir que a Canarias se le trate como se le debe, tratar del gobierno central y sacar esto adelante porque repito, las desigualdades y me importa un pimiento lo que piensen son brutales con la gente de nuestra tierra y los de fuera los de fuera, aquellos que llaman retornados, no retornados, que son canarios como el reloj este de oro, que es de oro, no de oro tiene día siguen cobrando, cobrando cobrando, cobrando y a nosotros quitándonos, quitándonos, quitándonos es un poquito lo que le hemos querido resumir y voy a decir un pelín rápido porque le vamos a abrir los teléfonos dentro de un cuartito de hora para que ustedes se presenten libremente que forman parte de este programa Don Pedro Miren señoras y señores, un pacto de dos partidos políticos aunque se lleven bien y trabajen por una entidad y trabajen muy bien eso no quiere decir que entre ellos y como se dice en política se estén dando puñaladas traperas por detrás eso ocurre en todo de cual partido que sea y en ayuntamientos, gobierno y comunidad eso existe porque cada uno tira para su casa para su partido ¿por qué digo esto? por lo que dije del presidente del gobierno de Canarias a lo mejor mi pensamiento mi humilde pensamiento quizás a lo mejor el PP es el que menos oposición le está haciendo a don Paulino Rivero mire don el problema que tenemos aquí en Canarias mire le voy a decir una cosa y esto porque el presidente apostó nosotros perdimos la policía canaria pero mire señores no hemos perdido la policía canaria hemos perdido 1500 plazas de nuestros jóvenes pero claro somos así somos los sabidos no lo sabemos todos los reyes del mundo pero mire teníamos cuatro cajas de ahorro que el gobierno de Canarias apostó por hacer una gran caja de ahorro en toda Canarias pues que ha ocurrido que la caja de ahorro de Tenerife está con banca cívica tengo que decir una cosa Pedro y perdona el otro día estuve reunido con algunos empresarios y al César lo que es el César me dijeron que ahora mismo el banco porque al final es un banco ya con la que más sensibilidad está teniendo es caja de Canarias el más negociador el más el más que no, no digamos con los que tienen ladrillos no, yo a mí me gusta llamar la caja de Canarias todavía y doy mi palabra a donar o sea, no estoy mintiendo me dijeron la única banca que siga apostando y controlando el tema de las pólizas y negociando y tal es caja de Canarias si es así enhorabuena pues lo que yo les estaba comentando señoras y señores sobre la unión de nuestro pueblo la caja de ahorro de Tenerife banca cívica la de Las Palmas la caja de ahorro primero pusimos caja de Canarias y la caja de Canarias pues ellos están con banquias la caja rural de Las Palmas ya está con caja sol y caja 7 no se hace pero es la única que se mantiene no creen ustedes afortunadamente afortunadamente no creen ustedes señoras y señores si somos estas islitas tan pequeñas como es posible que ante un hecho económico que nos beneficie a todos estemos separados yo hoy me río cuando vienen estos sabrotodos canarios y canarios pero que somos si hasta en lo más importante que tenemos no hemos sabido unirnos pues en eso mire nos peleamos hasta en la publicidad de publicidad turística que tendríamos que ser una sola marca Canarias pues aquí los cristianos por un lado las Américas por otro Playa del Inglés la no se que en Bahamas es que nosotros no podemos ir a una oferta turística una publicidad turística en el exterior con 20 nombres tenemos que ir con un solo nombre que es Canarias pues eso es lo que le está ocurriendo yo creo que don Paulino Rivero lo que tiene que hacer yo creo como canario como chicharrero que ahora los partidos y como decía el director del programa ahora estos 3 años que queda que se olviden del PP del PSOE y de coalición canaria que hay que luchar porque hay muchos jóvenes parados demasiado jóvenes parados y le digo a todos estos que quieren hacer una manifestación etcétera jóvenes y mayorcitos de 40 años bueno y los de 40 años ya es que han perdido han perdido bueno los jóvenes porque es que donde más hierve la sangre pero claro lógicamente un hombre con 50 años y con una familia detrás no solamente le hierve es peor todavía pero yo creo que ahora tenemos que sacar esta tierra adelante olvidarnos del partido si es que lo queremos y voy a decir una cosa tenemos un montón de diputados en Madrid y un montón de senadores a ver si hacen lo que hacen los catalanes y los vascos y les voy a decir señoras y señores que ustedes viajan mucho a Madrid y a ustedes les hago un reto métanse en un ordenador y pongan cuánto cuesta ir de aquí a una capital europea y les darán los diferentes precios pero hagan el cambio al revés pongan de esa capital europea aquí a Tenerife y se echan las manos a la cabeza muy bien vamos a ir más rapidito lo de la catedral de la laguna yo creo que vamos a estar todos de acuerdo que es una tomadura de pelo totalmente que ahí hay un patrimonio espectacular yo no creo en las plataformas ni en las ONG ya lo he dicho siempre y desgraciadamente al final la vida te va dando razones mire que hemos tenido una banda ladrones no lo podemos negar sería iluso por mi parte que llevo o llevamos perdón que hablo en primera persona llevamos años y años denunciándolo y algunas veces con ingratitudes es cierto que este programa se mantiene con unos índices de audiencias brutales y que el cariño de la gente por la calle es descomunal no le podemos pagar nunca pero creo que no es el momento yo creo que es el momento de buscar lo positivo y se sale de esto exigiendo obra pública en Canarias es que no tenemos más la hostelería está ahí con unos índices de ocupación buenos pero unos precios que yo a veces he sido crítico pero que no dan para crear más puestos de trabajo pero bueno vamos escapando el sector primario es todo mentira no nos hemos parado a pensar lo que consumimos para decir cuánto consumimos de lechugas pues vamos a hacer una oferta para que la gente se incorpore al sector primario nadie cree en el sector primario que no hemos tenido gente acomodada gente que ha visto la teta y la ha ordeñado de matar en política pero a partir de ahora lo que se necesita son gestores y menos gandules y menos gandules y repito yo no sé si esto puede sonar xenófobo pero ya me da igual me da igual y me da igual porque uno ha aguantado tanto que me entra por aquí y me sale por aquí porque estoy en un momento de la vida que nunca creí llegar creí llegar a estar que en un momento de estabilidad de placer de comodidad comodidad no que me siento bien conmigo mismo y con los que me rodean o nos unimos todos o esto se va al carajo y ya está bien yo ya estoy cansado de verdad que no quiero cebarme en estos dos pero que estos dos han sido dos párracos en el buen sentido de la palabra el señor Viciana y el señor Corral ya está bien hombre uno del partido comunista otro era el del fin de corríame don Félix usted que sabe la historia uno era el del fin de Santiago Pérez después terminó cachetada entre comillas con Santiago Pérez el otro llegó al partido socialista de Solayo estuvo en el cabildo después se cabreó con el partido socialista intentó un golpe estado entre comillas en la agrupación de Santa Cruz crearon socialistas por Tenerife se quieren apuntar el tanto del PGO de Santa Cruz han sido los del no a todos encabezando toda manifestación del no a todos Felipe Campos yo con Felipe Campos repito me llevo bien pero quién era Felipe Campos no lo conocía en la casa ni la hora de ir a comer y entonces surge lo del parque malítimo por lo que surge que no lo voy a contar porque es un tema personal y a partir de ahí a este señor idolatramos lo subimos lo subimos en caleza y lo paseamos Felipe Campos y el señor Espinosa dos abogados desconocidos se han hartado a ganar billetes legales legalmente y en alguno de los casos la mitad o más se han quedado la mitad valga la redundancia y él no existe y no y usted conoce por ejemplo el señor Espinosa y yo le voy a dar la palabra conócelo de Santiago del Teire y don Felipe Campos si quiere le hago yo un resumen pero que tiene que ver yo pregunto con Corrales y Viciana es que me acabo de confundir y tiene usted razón me acabo de confundir que vamos que hay que mirar y no es la hora de pasarle factura a los noministas a los noministas a los que movían las masas contra lo que intentábamos utilizar en el sentido común y avisábamos de lo que venía y aquí nos ponemos medallas porque están las hemerotecas ahí yo digo no a todos no porque hay chuchangas porque hay caracoles porque hay escarabajo porque eso es especulación pues mire especulación después el juzgado que decida yo decía que tiene que ver Felipe Campos Espinosa con Corrales y Viciana pues que han sido dos también no a todos que se han apuntado a todo mira a todo lo que era contra mira debe haber algo bueno no todo era malo y yo digo una cosa la fama cuando te la regalan mal hay que ganársela poco a poco yo voy a una lanza por Felipe Campos no no yo considero que está haciendo un buen trabajo y además no para el cojoludo no no está haciendo un buen trabajo de tipo público y está en todos los sitios que tiene que estar no donde le interesa estar bueno le puedo contestar entonces digo yo lo de Corrales y Viciana es un lamentable espectáculo que en un pequeño corral que eso se presenta por Tenerife pero cuando no ha sido pero cuando no ha sido nunca me hubiera dicho lo de Corral pero cuando no ha sido cuando no ha sido lo vergonzoso lo de Viciana que todo individuo tenga representación Viciana que viene de vicio o perdón Miami vicio Miami vicio no sé yo creo que ha sido muy lamentable que se hayan pegado una campaña de unidad de la izquierda y que de repente aparezca esta pequeña bronca escenificada donde un comunicado que además manda Odalis Padrón que es la Secretaría General otra de Socialista Puerto Tenerife otra que supongo que lo que quiere es ocupar el acta de Corrales no pasó de Ciudadanos por Santa Cruz es que las las ideologías son tan dispares que no me cabe a mí esos cambios de chac... ¿Qué pasa Corrales? Corrales es un hombre que está todos los días en prensa con una emoción que no sé qué la problema y conmigo habló una vez y no quise hablar más gracias y Corrales le responde pues Viciana como has dicho que Bermúdez se paga mil euros de sueldo por ser vicepresidente de la comisión de que hay sugerencia que preside Guillermo de Bermúdez te voy a demandar al juzgado rápido ¿Por qué? porque porque has dicho una falsedad yo creo que eso eso no es un buen espectáculo para esa supuesta izquierda alternativa como dice este Leninista o ¿Cómo era? Leninista ¿Eh? ¿Cómo era? Rancia esa es la palabra Rancia y Aponiada Rancia, sí como algunas bodegas y yo creo que es un lamentable espectáculo ¿A qué bodega se refiere usted? ¿Eh? ¿A una bodega que usted conoce bien? ¿Yo? Rancia no me refiero como bebedor sino como conocedor Ah sí, sí a bodega Rancia tiene buque creo que el vino la quina y el vino Sansón eran en eso no me das cuenta están consiguiendo hacer el trabajo supuestamente a la oposición a esta izquierda o sea con esta desunión con estos espectáculos ¿Quién puede creer en esta gente? ¿No se puede creer en esta gente? ¿La banda San Jerónimo existe todavía? Sí todavía Pues yo creeré La Santa Compaña La Santa Compaña En los Felipe Campos En los Espinoza en los Espinoza en todos estos individuos que han dicho a todos no y que todos nosotros aquí hemos demostrado hemos sacado pagaré falso falsificado actas notariales Ronald Por cierto yo tengo que pedir perdón a algunos de Granadilla porque Carmen Nieves como me la sin vaselina me la alargaste ¿No te regaló una tarta? ¿A mí? ¿La tarta? ¿No te regaló una tarta de cumpleaños de 30 kilos? ¿De 30 kilos? Una vez comí con ella y me costó doscientos y pico euros la comida Pues alguna de las algunas de las facturas de tartas van en este decreto en el pago este que usted dice el pago trampa Vamos a ver entonces lo que hay que hacer es primero soluciones para salir de aquí y darle esperanza a la gente que está en casa que la hay si los recortes se hacen bien ni se nota si Canarias defiende su estatus y lo que somos y lo que aportamos no subir las tasas de arena pero a mí como me van a hablar de recortes la obra pública canaria cuando hay aeropuertos en Castellón que son aeropuertos peatonales y en León España va bien y una leche y prepárese usted don Jorge a escándalos de alternativas si se puede porque lo que están encontrando en Granada es de tal magnitud los ecosocialistas que no se puse y en el Rosario también hay un personaje digno también de estudio que lo sacaremos aquí quien es el concejal de alternativa del Rosario así se puede decir pero lo que haría es tan espectacular que le digo yo que es una cosa increíble y yo y acabo y no molesto más no no usted no molesta y yo lo que quiero decir aparte de que pueden seguirnos ponlo en los teléfonos ya es que su opinión nos interesa que sorteamos entradas por partido contra la Roda y mire creo que estamos en el momento óptimo y es una pregunta que le hago a mis compañeros que se han mamado lo que no está en los escritos adiós pongo por testigos como Carlitos Ara en lo que el viento se llevó gran película el otro día vi una de Barbara Streisand no la terminé de ver pero espero terminarla ¿cuál? Jenton pero el problema no es solo lo que se han mamado usted es muy romántico sino cuando van a devolver algo se va a intentar este país que se devuelva algo de que pongas el patrimonio como responsabilidad evidentemente pero eso es un tema que yo el mensaje que quiero largar hoy es inútil si no se encuentran capacitados si no saben hacer la voz con un canuto ella y ellos para su casa mira como están nerviosos se necesita gestor en Islandia yo estoy tendiendo la mano para callarme y son capaces de sacar de la toalladera y eso sí después pedir responsabilidades a los que se han mamado a los que no están los escritos que ustedes ignoran ustedes ignoran no es pedantería pero si uno hiciera uso de los dossiers que tiene y las grabaciones que tiene pero no tendemos la mano aquí que hemos sido un programa crítico porque lo principal ahora es unirnos todos para que nos hagan caso como si hay que salir a la calle vamos a dejarnos de salir por gilipolleces y por sindicatos amamantados y vamos a salir si no nos dan lo que le merecemos y necesitamos para salir de esta crisis que Canarias se lo ha ganado y ha cotizado pero don Jorge no solo el mamoneo sino también reducir y racionalizar el gasto quitar empresas públicas coches don Morgan he dicho que si se hacen los recortes de manera coherente y yo dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos yo digo no que es el más común de los sentidos no se notan tanto los recortes a mi hay empresas públicas que las eliminan y no nos enteramos sino que tenemos que pagar menos los recortes pero vamos a ver y ya atendemos la llamada es de recibo estas leyes que hemos tenido de país que no hemos ido super millonarios de recibir un contenedor de comida de los hospitales porque no se puede dar por si se pone alguien malo coño que estamos pasando hambre y hace 20 años en el año 47 y nadie se ponía malo y ahora un yogur por un día caducado y no caducado bueno pues entonces racionalizando eso que no haya que tirar comida que esa comida se le dé que el gobierno central dé aquí la obra pública es esencial para esto para esta tierra es que no tenemos más industria que se preocupen de verdad del sector primario que ahí vaya gente y diga cuánto llegar a un acuerdo con los hoteles usted consume cuántos plátanos cuántas papas cuántas lechugas cuántos pepinos cuántos pimientos bueno pues todo eso no es tan difícil si o la buena noche si buenas noches dígame usted caballero felicidad loco